saludo amigo este es un canal para personas que quieren resolver problemas rápido créanme que hay mucha información en youtube pero a veces ponen a teorizar tanto que uno se desespera y busca y busca información y quizás no 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 haya lo que uno quiere bueno aquí vamos presentado rápidamente como resetear el el blog fan del freire en el cascadia este camión da mucho problema con ese blog fan y el que no lo sepa el dueño que no lo sabe él no lo sepa o el operador corre el dile lo corre al mecánico y para que le cambien el fan y no sabiendo que si le hace un reset un reseteo al al fan puede largar la vida y se ahorra un dinero ahí y lo puede hacer tú mismo entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerla el selector de velocidad en cero el selector de temperatura ponerlo aquí en el caliente el hit y el selector del que selecciona la salida del aire ponerlo de frente si se fijan los dos del extremo tan igual tan tan en la misma posición y el del centro está contrario entonces lo segundo que debemos hacer es poner nuestra llave en posición on que abra el switch solo que abre el switch sin encender el camión y presionar los dos botones del principio por unos 10 segundos aquí vamos 1 2 3 4 5 6 7 bueno ya ahí está se está reseteando quiero que sepa que aquí atrás hay tal cpc que el que controla todos los accesorios de este camión y te va a escuchar un ligero movimiento un ligero sonido un ligero sonido aquí adentro pero no se preocupe que eso que se está reseteando si te escucha ese sonido que se está reseteando el el cpc de la computadora de los accesorios y para el fan entonces cuando deje de palpadear le va a indicar que ya bueno ya dejó de palpadear o sea ya indicó que el fanta listo para ya está reseteado aquí volvemos y ponemos la llave off y la ponemos de nuevo en posición on y aquí venimos y ponemos nuestro fan en velocidad y ahí nos damos cuenta ahí arrancó muchas gracias amigos y esperemos que esto les sea de se les sea útil y suscríbanse a este canal que aquí vamos a tener mucha información y rápido no no sin teoría solo práctica y rápido